¿Qué les parece si conversamos, analizamos y vemos desde el punto de vista de nosotros, y también ustedes lo pueden hacer a través de las redes sociales, quién será el máximo goleador de este torneo clausura? ¿Quién se perfila como el máximo goleador? A ver, no ha comenzado el torneo, no hemos visto a estos jugadores todavía ya con sus equipos, porque también hay delanteros que han llegado a diferentes equipos, así que ¿Quién se perfila como el máximo goleador de este torneo? Viendo la previa, ¿Quién crees que va a ser? Yo creo que no hay dudas, o no debería haber dudas, el señor Agustín Aumendi. El señor Agustín Aumendi, por lo que hizo el año pasado, lo que hizo en 2023 en la Liga Nacional, tiene que ser ese que lleve la chapa de favorito, ya si lo hace o no es otro tema, pero si me preguntan en la previa, antes de que arranque el torneo, ¿Qué jugador considero, creo, que se va a quedar con el título de goleo del clausura 2024? Que no necesariamente es que tu equipo va a ser campeón. Correcto, correcto. Sí, estamos hablando a nivel individual. Exacto, a nivel individual. La respuesta tiene que ser Agustín Aumendi, no hay otra respuesta. ¿O sí, Cristel? No, no sé, te pregunto. Sí, sí, puede ser, puede ser que no sea Agustín Aumendi, sino puede ser que Jerry Benson siga sumando esa cuota goleadora y se pueda acercar un poco más a ese récord personal que él tiene y también creo que a nivel en general está esa expectativa de poder ser el máximo goleador de Liga Nacional. Puede ser, claro que sí, Jerry Benson. También en el caso de Maratón hay delanteros, está el Chino López, está Clay Binsúniga, que se han sumado a este equipo, el caso de Real España, que cuenta con el panameño Carlos Small, Brian Moyan. Entonces también hay opciones, pero en la previa, como está el favorito, quien quedó el máximo goleador el torneo pasado, lógicamente fue Agustín Aumendi, pero ¿para qué? Tiene que superar esa marca goleadora que vimos ese torneo pasado y hacer los goles posibles que se puedan hacer en cada partido si él quiere quedarse con ese título del máximo artillero en el torneo. Ok, sí, dijiste muchos nombres y comparto contigo, hay muchas opciones, obviamente mucho dependen estos delanteros de lo que haga su equipo a nivel colectivo, de cuántas veces le hagan llegar el balón, pero no definiste un nombre en específico. Entonces, para Cristel, ¿qué jugador va a terminar siendo el goleador? Porque claro, aquí la pregunta lo hacemos antes, ya en el desarrollo puede que uno se lesione, que simplemente haya otro que marque más goles. Entonces, sabemos qué opciones hay, lo de Jerry Benson es espectacular, cuidado con Carlos Small, que se puede despegar en el torneo local, Clayton Zúñiga. Lucas Campana. O sea, opciones hay, sí, pero hay que decidirse por uno. Yo ya me dije, yo dije Agustín Aumendi, ¿y para vos? Yo me decido por Jerry Benson. ¿Por Jerry Benson? Sí, Jerry Benson va a ser el máximo goleador en este torneo clausura de la Liga Nacional. Mira, de Agustín Aumendi hay algo que yo recalgo bastante en comparación al torneo anterior, porque mucho se ha dicho que a Motagua en el torneo anterior le hacía falta un armador. El medio campo de Motagua generaba poco fútbol. Sí, claro, aprovechaba lo que tenía en las bandas. Jason Mejía, por un lado, de repente Carlos Argueta, cuando tenía muy buenos partidos, lograban llegar, hacían centros, etcétera, etcétera. Pero seamos realistas, a Motagua le hacía falta generación de fútbol. ¿Lo va a encontrar con el Drupi Gómez? No lo sé. Para eso lo trajeron. Debería. Para eso lo trajeron. Entonces, en el papel, Motagua debería generar mayor fútbol en este campeonato. Y digo esto porque con esa poca generación de fútbol en el torneo anterior, Agustín Aumendi se cansó de hacer goles. Sí, muchos dirán, ¡Ey, pero no le hizo goles a Olimpia! Es cierto, es cierto, pero si nos ponemos a ver los cuatro partidos que disputó Agustín Aumendi con Motagua contra Olimpia, ¿ustedes acuerdan de cuántas claras tuvo? Yo sí me acuerdo. Y eso significa que fueron pocas. Si me acuerdo, significa que fueron pocas. ¡Claras! La de la segunda vuelta, cuando se enfrentaron a Olimpia y Motagua, fue un mano a mano, es cierto, la falla, mérito también al guardameta Edric Mengíbar, y la del penal del partido de ida de la final. Esas dos, las únicas claras. Un delantero, como Agustín Aumendi, en cuatro partidos tenés que generarle más. Si lo hubiera generado más, te hubiera marcado al menos un gol. Digo, nada más. Entonces, en el papel, con estos nuevos jugadores que ha traído Motagua, se debe generar más fútbol, más llegadas, y por lo tanto, creo que Agustín Aumendi tendrá más opciones de poder seguir marcando goles. Pero bien, tú te quedas al final con Jerry Bess. Sí, tal y como lo mencionabas, creo que en Olimpia, sí existen esos jugadores generadores de fútbol, sí lo existen. Entonces, creo que va a ser ese torneo en el cual se pueda demostrar, caso también de Motagua, que llegó ese jugador en el cual están puestos los ojos, están puestos esta creación de fútbol, en el campo que se va a desarrollar. Así que, si se acopla rápidamente y hace su función, sin duda alguna, también Agustín Aumendi va a poder seguir sumando goles. Bueno, el torneo comienza este fin de semana y desde ya comienza esa carrera en todos los sentidos. La lucha por mantener la categoría, la pelea por los primeros dos lugares para clasificar directamente a semifinales por puesto de clasificación. Aumendi no juega en las primeras fechas, ese es un detalle también. En fin, todo comienza a desarrollarse este fin de semana, así que pendientes de este torneo clausura de Liga Nacional.